Ven y dame, dame, dame Una sola razón pa' ser En mi guarida, ¿te imaginas? Y que a gusto yo me siento Cuando te miro por dentro Todas las canciones que me ponen Yo te canto, tú me encantas un montón Pierdo el tono y gano inspiración Princesa, sin trono Tienes todos los motivos que me acercan Una bala que no sé si quiero evitar Yo nunca quise quitar el factor tiempo Pero lo siento Ven y dame, dame, dame Una sola razón pa' ser En mi guarida, ¿te imaginas? Fuerte locura puede ser Ven y dame, dame, dame Una sola razón pa' ser En mi guarida, ¿te imaginas? Fuerte locura puede ser Y es que a veces voy tan bobo Que ya no sé dónde estoy Que ya no soy un root boy Y tú eres una canción moderna Yo me pierdo en esas piernas Donde el ritmo la gobierna Y es que a gusto yo me siento Cuando te miro por dentro Eres sol y vitamina Dalí te admira La heroína de esos cuentos que yo leo Porque sé cuál es el final Ven y dame, dame, dame Una sola razón pa' ser En mi guarida, ¿te imaginas? Fuerte locura puede ser Ven y dame, dame, dame Una sola razón pa' ser En mi guarida, ¿te imaginas? Fuerte locura puede ser Fuera canciones hablando de pena Te juro que sabe bien rica la espera Espera por mí, ¿qué espero por ti? Vamos despacio, nena Vamos al espacio, verás Que cuando me calme y suelte las armas Nunca querrás otra cosa que no sea el magma De un sol en la espalda Y un viaje a las palmas Y una gran velada hasta las tantas Y ese calorcito que me brinda Que yo necesito pa' apreciar el ámbar De tus ojos justo al alba Mi guerrera Ven y dame, 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 dame Una sola razón pa' ser ¿Te imaginas? Una locura Dame, dame, dame Una sola razón pa' ser En mi guarida ¿Te imaginas? Fuerte locura puede ser Ven y dame, dame, dame Venga, dame, dame, dame Gracias.